Vamos a ver, Ibrahim, movimiento circular, uniforme, un movimiento circular uniforme es un movimiento que sigue una trayectoria circular cuya velocidad angular es constante, la velocidad angular es ángulo partido tiempo y el ángulo no se mide en grado, se mide en una medida nueva que tú no habías visto antes de que te lo explicaran que se llama el radian, un radian, no un adrian un radian es un ángulo tal que el arco, que es esto, mide lo mismo que el radio el dibujo lo he puesto más o menos bien, yo creo que está bien entonces un radian una vuelta son 360 grados y puedo ver que una circunferencia entera tiene 2 pi radianes, ¿por qué? porque tiene 2 pi radios 2 pi radios pues entonces puedo decir que una circunferencia, una vuelta tiene 2 pi radianes con lo cual puedo pasar rápidamente de grado a radianes 90 grados por 2 pi radianes son 360 grados y de radian a grado puedo calcular por ejemplo cuánto es un radian 2 pi radianes 2 pi radianes son 360 grados son aproximadamente 57,3 grados así nunca lo vamos a dejar pero bueno la fórmula de movimiento circular uniforme es o mejor, la fórmula de velocidad angular es ángulo final menos ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial ¿vale? y de aquí puedes despejar el ángulo recorrido es el ángulo inicial más la velocidad angular por el incremento de tiempo que es la fórmula que se usa y luego tienes que saber la la igualdad que es entre las medidas angulares y lineales yo puedo decir que el arco es igual al ángulo por el radio yo lo escribo así arco igual ángulo por el radio de aquí yo puedo sacar que la velocidad lineal si divido esto entre t y esto entre t la velocidad lineal es esto que es la velocidad angular por el radio ¿vale? pues he visto también que tiene la aceleración normal que es la velocidad lineal al cuadrado partido radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio por si te la piden aceleración normal entonces el ejercicio tipo E un tío vivo va a 10 revoluciones por minuto calcula si el radio es de 7 metros calcula A la velocidad angular en radines por segundo ¿qué más? B ángulo recorrido en 3 minutos metro recorrido en 3 minutos periodo y frecuencia del movimiento el periodo es el tiempo que está dando una vuelta el periodo se puede despejar y el 2pi partido de la velocidad angular se mide en segundos y la frecuencia es 1 partido del periodo que se mide en Hz número de vueltas por segundo entonces aquí calcular los radines por segundo es muy fácil porque es factor de conversión una revolución son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos ¿vale? entonces me queda 20pi partido de 60 que es pi tercio ángulo recorrido en 3 minutos pues el ángulo es el ángulo inicial que es 0 más la velocidad angular pi tercio por 180 serían 60pi ¿está claro? que si da 10 vueltas en 1 minuto eso son 20pi en ángulo 20pi por 3 minutos son 60pi 60pi radianes ¿vale? está muy feo ponerlo operado ¿ok? no es feo muy feo metro recorrido hemos visto que el arco es igual al ángulo por el radio pues si recorre 60pi radianes y el radio externo no lo he dicho pero vamos 7 metros serían 420pi metro que esto sí está bonito pasarlo 1319 coma 5 metros luego el periodo sería 2pi partido la velocidad angular en radianes por segundo 2pi partido pi tercio 6 segundos claro si tarda si da 10 vueltas en 1 minuto que tiene 60 segundos en el tanto tendría 6 vueltas por segundo y la frecuencia 1 partido 6 número de vueltas por 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 segundo un sexto de vueltas en un segundo ¿cómo te ha quedado? bien ¿no?